Yo no sabía lo que era vivir, equivocado en el mundo que leí, pero nunca supe, nunca supe que tú estabas ahí, peleando todas las batallas por mí, hasta que un día fue el que cuenta me di, que a pesar de todo tú estabas ahí, Señor. Yo no sabía lo que era la vida, buscando en el mundo la salida, mi alma vivía deprimida, hasta que te encontré, Señor sanaste todas mis heridas, me diste más de lo que te pedía, creí que lo imposible existía, hasta que te encontré. Señor, tú como ven arquitecto, diseñaste un amor por mí, más que perfecto, y aunque nunca pensé en ti, tú estabas ahí, obrando por mí, ahora voy contigo por el camino correcto, Eres tú con tu grandeza que dio luz a mi vida, eres tú me levantas en todas mis caídas, encontrarte en mi Jesús fue un regalo del cielo, y comprendo que te amé porque me amaste primero, tú tienes la sustancia que me da la esperanza, y cada día que pasa tú sostienes mi casa, descarteja mi corazón y todo cambió, mi presente y mi futuro hoy dependen de ti, mi Dios. Yo soy el arquitecto que diseña mi vida, cuida de mi entrada, también de mi salida, Señor yo te agradezco por tu fiel compañía, si alguien no te tuviera de mí no sé qué sería, yo no sabía lo que era la vida, buscando en el mundo la salida, mi alma vivía deprimida, hasta que te encontré, Señor sanaste todas mis heridas, me diste más de lo que te pedía, creí que lo imposible existía, hasta que te encontré, Señor. Y cuando el mal me dijo, que estabas perdido, tú enviaste a tu hijo, y aunque de mí solo cosas malas se perdijo, Jesús cambió todo el día en que me bendijo, y ahora te adoro yo con alegría, porque sentiste por mí lo que nadie sentía, sin ti juro que no sé qué es lo que pasaría, y aunque lo tuviera todo feliz no sería. Contigo vi diferente la humillación, yo pienso en tristeza, esa adoración, cuando lo hago recibo tu bendición, y mi forma de hacerlo es con mi canción. Por eso me humillo, me humillo, me humillo ante ti. Por eso me humillo, me humillo, me humillo ante ti. Yo no sabía lo que era vivir, equivocado en el mundo que elegí, pero nunca supe, nunca supe que tú estabas ahí, peleando todas las batallas por mí, hasta que un día fue que cuenta me di, que a pesar de todo, tú estabas ahí, Señor. Yo no sabía lo que era la vida, buscando en el mundo la salida, mi alma vivía deprimida, hasta que te encontré. Señor, sanaste todas mis heridas, me diste más de lo que te pedía, creí que lo imposible existía, hasta que te encontré. Hasta que te encontré. Porque encontrarte a ti, fue lo mejor que pasó en mi vida. Gracias Jesús, por tu amor y tu misericordia.